El Señor de los Cielos Estos son los zapatos de África y los zapatos de mecha Y esta es mi chamarra, lo que estamos congelando Pero bueno, no importa, feliz, feliz, feliz de hacer esta novena temporada del Señor de los Cielos Y espérense, miren nada más en dónde estoy, rodeada de quién estoy Hola amigos, queridos, soy Maricela González, la felina, el Señor de los Cielos, novena temporada Estamos por acá en, bueno, como ahorita lo van a poder ver, aguantando frío, parejo Haciendo una secuencia que está bien interesante porque vamos a Colombia Y en Colombia tenemos un enfrentamiento muy fuerte con nuestro peor primero que es el cabo Así es que estamos preparando todo un ejército para enfrentar a este hombre Y ver a ver día cuándo nos toca, ¿no? Así es que bueno, pues nada, aquí seguimos durante todo el día grabando Y mandándoles a ustedes muchos besitos y muchos saludos Mucho glamour, mucho peinado, mucho escote, mucho zapato Pero pues la verdad es que mi camerino está de lejos, gracias mi reina Es el favor de traerme mis botitas, bien rocker para irme a mi camerino porque está muy lejos Y hace mucho frío, también Así que quedamos muy sensuales, como con el gato ¿Cómo va mi gente? Oigan, pues mira, hoy nos acordó hacer un llamado en un hospital Y generalmente estamos en la zona de cuidados intensivos ¿Qué pasa? Milencha ¿Qué pasa? Y mientras nosotros estamos en la pura frega, vean nada más cómo se la pasan acá Venga, me voy a dar un torcillo por el set de hoy, el día de hoy Aquí están las cabinas como de terapia intensiva Acá tenemos a la p*** Ahora les podemos platicar qué estamos haciendo, pero Pendientes, pendientes, pendientes Mi gente, y aparte de toda la producción del Señor de los Cielos Les mandamos un besote hasta donde estén Espero que tengan un gran día, un gran año y que nos sintonicen Temporada nueva de suelo por Telemundo Let's go, baby Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos Puente, el Pompeyo Y sí, estamos en plena grabación de la novela temporal del Señor de los Cielos En este rancho hermoso No te la puedes perder, ¿por dónde? Telemundo A ver Hola, ¿cómo están queridos amigos? Yo soy Karen Sandoval Y les quiero contar que algo que me encanta hacer Cuando tengo llamado en el Señor de los Cielos, novena temporada Es aprovechar días tan bonitos como este Que estamos cerca de la naturaleza dentro del mundo Casillas Y bueno, tenemos la oportunidad de conectar con el bosque, con la naturaleza Y ensayar nuestras escenas Y desconectarnos completamente del mundo real que está allá afuera Y entrar al 100% al mundo Casillas Entonces nosotros disfrutamos mucho todo esto El poder crear este universo Casillas Que ustedes son capaces de ver detrás de esa pantalla Y lo hacemos con todo el amor y con toda la pasión Y esperamos que disfruten este mundo Casillas Y bueno, disfruten esta novena temporada Y tengan la oportunidad de ver estos diferentes paisajes dentro de la pantalla Y espero que lo disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos Saludos, no se lo pueden perder Hola amigos, yo soy Martín Kuiper Y represento a Lucas Manzano en el Señor de los Cielos Y este es el resultado del maquillaje De los artistas de maquillaje No puedo hablar mucho de lo que está sucediendo, lamentablemente Pero así estamos, mira Y voy a aprovechar la ocasión para recomendar el Señor de los Cielos 9 No se lo pierdan porque va a estar mejor que las anteriores 8 Te lo prometo, palabra de nuevo Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Antonio Rodríguez Y nada, soy el personaje de Elían, el Señor de los Cielos En la temporada 9 Y estamos aquí en las Islas Canarias Grabando en un sitio espectacular, maravilloso Con un montón de gente linda Y no se lo pueden perder Así que tienen que estar ahí, en Telemundo Hola, ¿cómo están? Soy Mimi Morales Hagos ahí, en el Señor de los Cielos Y aunque no lo crean Le tengo terror a las alturas Y miren nada más, ¿dónde estamos? Estamos en un piso 14, 15, si no estoy mal Y si quieren ver qué va a pasar No se pueden perder esa temporada El Señor de los Cielos temporada 9 Un beso ¿Qué onda, homies? ¿Cómo andamos? Pues en otro día de llamado Les quiero presumir esta chulada de nave Que nos trajeron el día de hoy al set Ya nada más Va a ser una buena escena Con mucha acción Con mucha negociación Así que no se la pierdan Porque esta temporada viene buenísima El Señor de los Cielos Nueva temporada Por Telemundo Hola, yo soy Michel Chauvet Y estamos aquí en el Corporativo Cambio 21 Acompáñenme que les doy un pequeño recorrido Por aquí es, bueno Como pueden ver Están nuestras instalaciones Acá se sube al área de arriba Donde están grabando Así que vamos a guardar un poco de silencio La delegada Como no puede faltar Y como pueden ver Aquí están todos los equipos de cámara Allá arriba están grabando todo Tenemos que guardar un poco de silencio Pero aquí estamos No se pierdan El Señor de los Cielos Novena temporada ¿Qué pasó, hijos chulos? Miren nada más dónde estoy Esta es una casa padrísima Que nos prestan Para hacer una de las locaciones Del Señor de los Cielos 9 Que no se pueden perder Por Telemundo Les mando muchísimos besotes Aquí les estoy resumiendo Mi camerino Que está increíble Esto es un camerino para Jaime Claro que sí Se lo merece Es a su nivel A su estilo A su todo Es increíble El baño está increíble Tiene allá arriba Una azotea No sé cómo decirle Pero bueno Puede ser un piso Está bien Bueno Aquí grabando Mira el modo Aquí grabando El Señor de los Cielos 9 En el gran evento De Eunice Los hombres de negro Los hombres de negro Así la pasamos aquí Al Señor de los Cielos Con una super energía hermosa Todo este equipo maravilloso Estoy muy feliz de estar aquí ¿Sabes qué? Les habla mi ruña Estamos aquí en la casa patrón Del cabo En la novena temporada Esta es la casa que estamos haciendo La estrategia Para darles Darles piso Darles balín A los casillas No la pueden perder Porque esta casa Vea Tiene una cantidad De secretos ¿Oyo? Sin miedo Sin miedo No puede haber Señor de los Cielos Sin aeropuertos Y sin aviones No sabemos Qué está pasando aquí Pero va a estar buena No se pierdan El Señor de los Cielos 9 Por Telemundo Pues aquí tenemos Un arma de prop La cual ocupamos Para ensayar Ciertas escenas De acción A todos nos pone nervioso No importa que sea un prop Ya que tenemos que manejarlo Con mucho cuidado Por ejemplo Ahorita que el compañero Está de frente Tenemos que bajar el arma Y apuntar Hacia donde sería Nuestra víctima Yo quiero Decirles Que no se pierdan Esta gran aventura Del Señor de los Cielos Pronto por Telemundo Oigan Pues estoy llegando aquí A una fiesta Muy formal Una fiesta de etiqueta No será Que algo está por pasar aquí Yo soy Iván Amosulutia Interpreto a Rafael Lascano Y los espero En la próxima temporada Que va a ser La novena temporada Del Señor de los Cielos Ahí los veo A ver chicos Ya trabajamos Ya nos vamos a descansar Rafilla ¿Dónde estás tú? Métete Ya después de 20 mil escenas Sin palillo Vámonos pues Arre El Señor de los Cielos Tiene una tienda Tiene una tienda Tiene una tienda Tiene una tienda